Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende del horario que vayan a ver esto, bienvenidos a la nueva temporada del pop, la temporada 2 ha llegado, aunque muchos lo dudaban que íbamos a estar acá, a llegar a dos temporadas, pero bueno, acá estamos para comentar todo lo que fue el comienzo de la primera fecha de la Liga de Irlanda y tenemos un panel de lujo, puro crack acá, vamos a empezar, bueno, en orden de que los tengo acá ordenados, Samu, ¿cómo andas? Buenas noches, muchísimas gracias por las invitaciones, para mí un honor estar en este primer episodio de la segunda temporada del pop y bueno, aquí deseando analizar lo que ha sido hasta ahora la primera jornada de la Liga de Irlanda, vaya. Total, total, y bueno, acá nos andamos con chicas, acá tenemos gente corresponsal desde directamente desde Irlanda, Mateo, bienvenido, bienvenido al canal, ya había subido tu video, pero bueno, ahora presencialmente, dando la cara, ¿cómo estás Mateo? ¿todo bien? Hola Gonza, bueno, muchas gracias por darme esta oportunidad, por iniciar aquí en el PAF y bueno, con muchas ganas, ¿no?, de comentar ya esta primera jornada que nos ha traído ya momentos, momentos diferentes. Total, total, tuvimos mucho y bueno, ahora no tenemos mucho, tenemos al pesado del Bohemia que va a estar insoportable hoy, el gran We United, ¿cómo estás? Por favor, acepta lo que compartí, por favor. Vamos a compartir acá, ya empezamos, ¿eh? Muy bien, este aplauso es para el próximo ganador, aquí lo dice, premio Podcast Award de Jordan Flores por el golazo para poner el 2 a 0 parcial en el partido del Bohemians ante, no me acuerdo ante quién, pero lo importante es que ganó, ante el core, aquí lo dice, ya me acuerdo, no me acordaba, ante el core, entonces la verdad es que aquí quiero felicitar igual al Bohemians por su título de liga que va a ganar esta temporada, increíble arranque del equipo, hay cositas que mencionar sobre todo en la parte de Talbot, que muy preocupado por ese primer partido, pero bueno, es un honor estar aquí nuevamente en esta segunda temporada del pop, a un contratado pronóstico, y más viéndome equipo como único líder actualmente. Bueno, después del que hablabas hay una cantada bastante clamorosa de Oluguayemi, ¿no? Sí, detalles que, o sea, Mateo, estamos iniciando con el pie izquierdo, Mateo. Ahora lo haremos, pero, Luis, te pedí una presentación, no me contara tu vida y toda la la edad del partido de Bogías, así que, bueno, esto a Pedrón no se lo hacen. Pero bueno, muchachos, nada, muchas gracias a todos los que estén por ahí mirando esto, que le den like, recuerden suscribirse, lo que no estén suscritos, dejar sus comentarios y que nos ayudan mucho. Y bueno, ahora sí vamos a empezar a analizar partidos, vamos a empezar por ese, porque ya empezaron ustedes por ese, así que vamos a empezar Bohemian, Cork City, Bohemian 2, Cork City 1, el único equipo que sumó a 3 en toda la liga, y que no sumó 1, Cork City en este caso, ahí la zona de Mateo, los vecinos de Mateo, que, Luis, dale, arrancá, ya que quisiste arrancar, arrancá. A ver, la verdad es que fue un poco difícil para mí ver al Bohemians porque, o sea, me cambiaron la plantilla prácticamente toda, de verdad. Entonces, ya que una vez que uno le toma cariño como al gran Kraken, McCraken, pues ya no está. Luego, pues, Omochere, Junior, me sacaron a todo el mundo, ni te cuento lo que sufrí cuando se fue Divoy. Entonces, en este sentido, pues es difícil para mí, que no soy irlandés, readaptarme, entonces voy con expectativas ceros. Pero si te estoy sincero, me dejaron muy buenas sensaciones en el partido en general. Yo sé que el Cork es un recién ascendido de esa manera. Me lo hypearon la temporada pasada. Yo esperaba algo más. Entiendo que también subieron un poquito lo del Bohemians, muchas ventas y los fichajes tampoco han sido los más ideales. Pero me quiero quedar con que al menos el Bohemians supo cerrar un partido, cosa que no supo hacer prácticamente en ningún encuentro la temporada pasada. Gonzi y yo vivimos en directo la reacción de cómo le empataron al minuto en el agregado un partido donde tenían dos jugadores de más. Entonces, es increíble, de verdad, que el Bohemians llegó a sufrir este partido partiendo de los errores propios con Talbot. Yo lo mencioné en el directo, que tenía dudas con Talbot. Me mataron y bueno, una cantada que terminó un gol y otras cantadas que de milagro no. Entonces, en este sentido, me da alegría por el Bohemians y solo es cuestión de esperar en qué momento la van a cagar y van a arruinar mi felicidad de un viernes por la tarde. Mateo, me subiste el video del ascenso al Core City. Mucha ilusión, como decía Luis, mucho hype. Es verdad que se fueron varios jugadores, pero ¿qué te pareció el Core City en este partido? Yo prefiero hablar un poco más antes sobre el partido. A mí me pareció que hubo dos defensas espantosas y no empató el partido de milagro porque es que la tuvo. Y bueno, hablábamos del portero de Bohemians, de Talbot, pero es que Talbot, a pesar del mal partido que hizo, salvó al Bohemians en el último minuto con un paradón en un remate de córner. Pero en la línea, ¿no? Hay que tenerlo también en cuenta. Y en el 94 se saca un balón sobre la línea de un disparo del Core City. Es decir, hay que tener en cuenta, más allá del resultado, cómo fue el partido porque hablamos de Talbot, dos errores, varios errores garrafales, sí, pero luego es quien acaba siendo el héroe de ese Bohemians en la victoria. Pero, Mateo, perdón que te interrumpa. Perdón que te interrumpa, Mateo. Pero esa atajada no tendría tanta importancia si previamente no hubiese cometido el error que costó el descuento del core. O sea, esa atajada es importante por el propio error que cometió previamente y que no fue el único, que nos llevamos a salvar igual en varias. No, no, yo no estoy defendiendo que el partido sea bueno porque, de hecho, os lo puse en redes sociales, el partido de Talbot para mí es horrible. Pero al final, el que es el jugador más destacado por el mal juego es el que acaba siendo el héroe porque ese error es un error garrafal, vale. Pero es que si estuviéramos hablando de un gol, el gol era un buen remate. Es decir, no podríamos estar diciendo que era una cantada de Talbot por ese remate de cabeza. Entonces, al final, por eso estoy diciendo que el que empezó mal acabó pudiéndose de ese héroe de Bohemians. Y luego yo creo que el Bohemian, el core, necesita mejorar la defensa de manera urgente y plantearse esa titularidad de Oluyeme porque la defensa es miedosa. Es decir, he visto una defensa con miedo a entrar en juego con un jugador que estaban dentro, con jugadores que estaban dentro saliendo de la jugada. Y creo que es una cosa que el core, si tiene un equipo recién ascendido, no se puede tolerar a día de hoy porque el corte yo creo que este año puede sufrir. Y luego Bohemians, bueno, aparte de ambas aficiones espectaculares, es decir, veíamos la gran animación del Bohemians, es una locura. Al igual que el resto del estadio, el Cork City, yo creo que podemos estar hablando fácilmente de las dos mejores aficiones de Irlanda. Ya me caes bien, Mateo, ¿eh? Pero también hubo faltas incomprensibles de entendimiento entre defensa y portero y creo que eso le puede pasar factura al Bohemians. Y hasta ahí mi parte. Samu, hablamos mucho del arquero de este joven del Cork, que ha empezado mal. No sentí que lo están matando mucho mucha gente igual porque si recordás el año pasado a Nag, empezó como el culo en el primer partido y luego fue uno de los héroes. No sé, ¿qué te parece a vos el partido y en particular la situación de los arqueros? Que hay que decir que ha habido mucho bueno en Irlanda, pero también ha habido porteros en la Liga de Irlanda nefastos, ¿no? Sí, yo creo que hay que ser prudente. Bueno, en el caso de Talbot no, porque es un portero que lleva ya muchísimos años y lo conocemos perfectamente. Pero en el caso del portero del core o cualquiera de los chicos jóvenes que están empezando, yo creo que hay que ser prudente, que no hay que sacar conclusiones precipitadas porque sí que es verdad que hizo un partido bastante malo, con errores graves, pero tú mismo has puesto el ejemplo a Nan, que el año pasado empezó un poco flojo y al final podría haber optado al premio al mejor portero del año si se hubiera quedado el año entero. Pero no sé, puede que sea un portero nefasto de verdad y que esto sea una muestra de lo que vamos a ver todas las semanas, pero yo por ahora prefiero pensar que no, que simplemente es que tuvo un mal día también, será el primer partido en primera división, quieras que no, eso pesa y la presión puede jugarte en contra. Y bueno, yo en definitiva quiero pensar que esta no es su mejor versión, que puede mejorar muchísimo, que tiene capacidad de progresión y que en el futuro pues será un portero seguro porque el core lo va a necesitar desde luego. Yo solo diré que Gonza pide calma contra un portero que pertenece al Celtic cedido. ¿Casualidades de la vida? No me parece, pero bueno. A mí el gol que decía antes Luis que era de Puskas me parece que es el premio Carius. El error del portero es un error de Alevino. Hay que recordar que Jordan Flores ya estuvo nominado en el premio Puskas por un golazo que hizo con el Dundak, creo que fue en el 2019, 2020, por ahí. Así que bueno, no es raro a encontrarlo haciendo golazos tampoco, más allá de que fue mucha participación del arquero obviamente. Bueno, pasamos al partido que tendría que haber sido o pudo haber sido o fue, no sé, ya lo hablaremos. El partido de la jornada que fue el que hicimos acá en vivo, el St. Patrick's Athletic versus Derry City. Dos equipos que bueno, se reforzaron muy bien. Es verdad que el St. Patrick perdía algún jugador más, pero se reforzaron muy bien y son dos equipos de los que pensamos que pueden estar allá arriba, ¿no? Al final, sobre todo el Derry obviamente. Al final de temporada, no sé, el que quiera empezar, el que empiece, ¿qué le parece el partido? No se peleen, igual. Es que yo no lo vi, yo estaba viendo el Bohemian. Bueno, estamos arrancados, estamos. Vale, vale, vale. Yo que vi el partido, me gustó, me gustó el partido para empezar, creo que fue un buen partido en términos generales, creo que los dos equipos hicieron más o menos lo que es su propuesta futbolística, un somepatch que bueno, como los equipos de Clancy, pues le gusta tener la pelota, ser creativo, asociarse, crear jugadas, tener posesión de balón. Y en la primera parte yo creo que el St. Patrick lo hizo todo bien, excepto en la área, porque estuvo muy blandito en defensa, concedió varias ocasiones claras, la del gol, un mano a mano que para el portero, luego la que saca Redmond debajo de la línea perfectamente, porque han encajado tres goles. Y luego en el área rival le faltó mucha contundencia, eran muchísimas veces las que llegaba a la zona de tres cuartos, pero le faltaba a dar el último pase, encontrar al delantero, y por eso se fue a cero al descanso. Y por el contrario el de Red City fue, bueno, la versión opuesta, un equipo que no era tan creativo, no hacía un juego tan bonito, pero bueno, era resolutivo, en defensa no pasó a puro apenas, porque como digo, cuando llegaba a zona de tres cuartos del somepatch hacía poco. Y luego en ataque, bueno, pues penalizó uno de los errores del somepatch y logró irse con ventaja al descanso. Y la segunda parte, creo que el somepatch jugó peor la segunda parte que la primera, de hecho, hubo una franja de tiempo de unos 15-20 minutos en los que creaba muy poco, y es raro, porque como decimos los equipos de clansis suelen ser muy creativos, y parecía que se iba a llevar la victoria de Red City, y en los últimos minutos pues encontró un gol de córner casi sin querer, porque Redmond remata de una forma muy extraña. Pero bueno, eso también sirve, claro. No, no, me querés sacar los puntos del fantasy, ya veo. No, 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 no. Representando el fantasy ahí. El remon espectacular, porque fue de lo mejorcito en defensa, y salvando un goc clarísimo sobre la línea, y luego con ese goc del empate. Y bueno, somepatch yo creo que, viendo cómo había sido la primera parte, a lo mejor era un poco decepcionante, viendo lo que es la segunda parte, se puede ir muy contento. Y el de Red City yo creo que es el que se va más molesto de este partido, porque lo tenía prácticamente ganado, y había hecho un partido muy serio en defensa, y ha visto cómo en el descuento casi se le han escapado juntos. Mateo, ¿cómo lo viste? Y un poco esa sensación de que a Red City se le escapa un poco, sobre todo por las ocasiones que había tenido en el primer tiempo. Bueno, mis sensaciones más de que el derby pudo, creo que regaló un poco ese partido en la segunda parte. Es decir, en la segunda parte, salvo en algún tramo, el de Red City estaba muy echado para atrás, en mi opinión. Un partido igualadísimo, otro error garrafal de un portero, casi gol del derry por esa salida y pase errado en casi medio campo de Odumosu, pero afortunadamente no acabó en gol, y luego el gol del derry llegó poco después. Un gol de una manera un poco peculiar, ¿no? Lo dejaron pasar, parecía la defensa de Liverpool y la defensa de San Pablo, lo dejaron pasar tranquilamente, pero bueno. Sí, de esas maneras peculiares, como decía. Y bueno, ya en la segunda mitad sí que noté que el derry, como os decía, se echó un poco para atrás, y el St. Patrick's por algunos momentos empezó a apretar, pero no muchísimo. Es decir, igual le faltó subir esa marcha al St. Patrick's, pero bueno, luego ya en el último minuto, cuando ya yo creo que nadie se lo esperaba, un córner y empataron. Y bueno, yo creo que St. Patrick's logró apretar bien en busca del empate en algunos momentos, a pesar de las dificultades que le estaba poniendo el Kerry, a pesar de que yo creo que le faltó, pero de nuevo la defensa y portero a mí me dejaron bastante que desear. Y luego el derry me parece que hizo una gran primera mitad, una salida de balón que, debo decir que soy fanático de esa salida de balón, una salida de balón muy limpia, para mí impecable, y tuvieron varias ocasiones para poder meter el segundo. Y como te decía, creo que fallaron ahí echándose para atrás y no ir en busca, tanto en busca de ese segundo gol en la segunda parte. Sí, sí, tal vez le faltó un poco esa ambición que necesitarían para pelear por el título, obviamente. Y Luis, bueno, lo viste mezclando con el demo, pero hay algo que quieras agregar. Simplemente que esto tampoco es algo nuevo en el derry. O sea, en esa parte, solo guiándome esos comentarios puedo decir de que el derry pierde la liga o empieza a perder la liga la temporada pasada después de tener tantas ventajas frente al Shamrock por esta misma empatitis y esta manera de fallar ocasiones. O sea, aquí cuando reaccionamos en los partidos en vivo que tú veías uno y yo veía otro, cuando tú veías al derry y era escucharte, la que acaba de fallar el derry una y otra y otra vez. Entonces ya es algo que no sea nuevo en ellos. Luego se jugaban contra el UCD y metían cuatro goles y luego una sequía grande. Entonces en este sentido no es algo que me sorprenda, aunque al menos esta vez yo siento que sí son candidatos al título, pero realmente no sé si son realmente más candidatos al título que el año pasado. Hablábamos del pedigrí de ser competitivos, de aprender a competir, que es algo que puede llevar más tiempo y que no le da el dinero como la inversión que tuvieron la temporada pasada, pero la verdad es que no sé realmente si son una mejor plantilla que el año pasado. Hablando de raras ocasiones, Mateo, Sherburne-Droida. Vi que estuviste comentándolo mucho ahí. Sí, un buen partido de Sherburne, mal partido de Droida, pero al final el resultado, digamos que el que se fue celebrando fue el Droida. Sí, un segundo, vale. No, que tenía aquí los apuntes, por así decirlos. Ahí me parece que hay una jugada clave para romper el 0-0 y es cuando el jugador número 11 del Sherburne falla puerta vacía en el minuto 11 el 1-0. Perdón, en el minuto 21. Amigo, Mateo, que ahí en aqué está en mi fantasy. No, falló el gol de la victoria en el minuto 21. Es decir, es uno de los tiros que cuando nos ponen el gol o fallo, ¿no? Sabes, cuando estamos aburridos y miramos el típico gol o fallo, decimos esto tiene que ser gol. Pues no, la mando fuera, sin portero. Así para empezar, ¿no? Minuto 21, para empezar. Y luego el Drogueda yo creo que empezó atacando fuerte, pero arriesgando demasiado en defensa. Es decir, fue a comerse el mundo, fue básicamente como el Liverpool hoy, pero dejando muchísimos espacios ahí atrás y eso le pudo condenar en varias ocasiones. Luego en el 28 llegó otra ocasión como para abrir la lata de nuevo con un disparo al palo del Shelburne. Pero nada, acabó 0-0 en un partido en el que yo creo que el Shelburne mereció ganar por mucho más que el Drogueda. El Shelburne yo creo que ofensivamente es un equipo bestial, pero falló todas las ocasiones generadas. Deseo verles en defensa siendo apretados, la verdad, porque ofensivamente me han gustado mucho, pero en defensa no les he visto en apuros. Entonces me gustaría ver un Shelburne contra un un Shelburne contra un equipo, por así decirlo, más fuerte para ver si defensivamente están capacitados para poder generar la temporada que yo creo que son capaces de generar si en defensa igualan el ataque. A mí este equipo me tiene muy buena pinta. Luego el Drogueda me parece que fueron perdonados a pesar de todos los errores que tuvieron a la hora de defender. Y arriba es que el problema que tuvieron es que fueron a intentar ganar el partido desde arriba, es decir, apretando mucho arriba, pero es que en defensa lo dejaron todo. Entonces cuando creas pocas ocasiones a pesar de los múltiples intentos por generar y atrás eres tan débil, yo creo que el Drogueda, viendo esta primera jornada, me parece que puede ser uno de los equipos que están condenados a bajar a la First Division, pero es muy pronto para hablar de eso. Ahí está la imagen de antes de la desgracia, no la vamos a poder pasar el video porque bueno, nos tiran de cara, pero... Tres segundos si puedes poner, tres segundos si puedes. Bueno, uno, dos, tres, ahí está. Es el límite, es el límite, ya está. Luis nos quiere tirar el canal, ya sabemos. No, mira, algo que decir igual es que el Drogueda, no, no, sí, sí, fueron ellos la temporada pasada, estaban mal, pero no estaban tan mal como el Finn Harps y el UCD en ese sentido. Claro, tenía suerte que había dos más malos, ¿no? Exactamente, pero realmente su temporada era horrible y eran partidos donde igual se comían tres, cuatro goles. Y luego aquí recuerdo que hacíamos bromas sobre qué defensa de esas tres cometía el peor error de la jornada. Entonces, en este sentido, creo que sí estoy de acuerdo con Mateo de que va a tener un poquito más... No creo que sea tanta la diferencia, hay que ver todavía con el UCD que igual sacó un punto muy importante, pero siento que va a ser un descenso más cerrado que el año pasado. No sé qué tanto más cerrado porque el año pasado fue muy abierto en este sentido, pero yo sí veo al Drogueda más cerca del descenso que el año pasado. Sí, Samu, bueno, Mateo preguntaba si el Sherwin podría mantenerse en defensa. Creo que si va como la línea el año pasado, debería poder porque era más o menos una especialidad, pero lo del Drogueda, sobre todo quiero centrarme, porque bueno, el Sherwin creo que más o menos lo conocemos ya, creo que ya sabemos lo que puede ofrecer con Damien Dove. El Drogueda, mala pinta, ¿no? Sí, bueno, el Drogueda es un equipo que yo creo que va a pelear... Contra Sean O'Rover. No, contra Sean O'Rover el Brasil le peleé. Pero en términos generales yo creo que es un equipo que va a pelear por no bajar o como mucho, mucho por evitar el noveno puesto, todo así, así con el Cork y con el UCD. Es un equipo que, bueno, tampoco al fin de cuenta lleva este creo que el tercer año, en primera después del ascenso. Tampoco tiene un presupuesto tan tan alto y bueno, pues su objetivo básicamente son esos. El año pasado, lo decía Luis, tuvo suerte de que el Finja y el UCD eran peores. Este año yo creo que va a estar más apretado, pero aún así, yo considero que el Drogueda debería salvarse. Y bueno, este resultado es bueno. Tampoco es que sea excepcional porque el Selbur no es como que le haya empatado a San O'Rover, a Derry City, a San Pach, a Dundol. Le ha empatado a Selbur, que es un equipo que seguramente acabe en torno a la zona media, pero bueno, sigue siendo un buen resultado. Un equipo que está muy por encima de ti o bastante por encima de ti y no un rival directo con el que te puedas permitir perder puntos. En la guerra del Drogueda serán los partidos del UCD, los partidos del Cork City y ahí es donde tendrá que ganar. Yo es que creo que el Cork City lo va a salvar el estadio y la afición. Es decir, no sé si alguno de vosotros habéis estado allí, pero es que yo fui al estadio del Cork City y os puedo asegurar que es la mayor locura que he visto en mi vida. Es decir, he estado en muchos estadios y es que el estadio del Cork City como aprieta es una auténtica bestialidad y es que yo creo que el Cork City tiene que empezar a partir de allí, a partir de esa afición, de esa masa social que tiene, porque creo que se puede salvar gracias a eso, en una gran parte. Obviamente los aficionados no juegan, pero creo que ese aficionado número 12, el Cork City no tiene 12, tiene 15. Sí, sí, sin duda, como decíamos cuando iba a ser. El estadio es bonito, el estadio es muy bonito. Como decíamos cuando estaba por ascender, es un equipo que pertenece a la primera edición, ¿no? Entonces veremos cómo le va. Creo que, bueno, al UCD, a pesar de que Andy Myler es un mago, todavía puede estar por abajo y ya sabemos que solo el décimo puesto es descenso directo, o sea que hay bastantes chances de salvarte, ¿no? Bueno, nos quedan por ahora, ya sé que Samu quiere hablar de uno en específico, pero todavía nos falta. Ese es el último, ese es el último. Exacto, todavía nos falta uno para dar, que fue el Dundas justamente uno, UCD uno, que, bueno, UCD lo ha vuelto a hacer. El equipo que nada se espera, siempre lo hace, pues al revés. Oye, pregunta, ¿es el mismo portero de la temporada pasada? Según yo, sí. ¿El del Dundas o el del UCD? El del UCD, el del UCD, me parece que sí. Creo que Gili es el mismo, juraría que sí. Porque ataja un penal y tiene un buen partido, o sea, dentro de todo. El gol del Dundas, la verdad, es muy bonito, no lo voy a negar. Sí, porque yo cuando empecé a ver los primeros partidos, no vi los primeros partidos para entrar a comentar aquí, dije, hostia, es que va a ser la jornada de los carios, va a ser la jornada de los errores de los porteros. Pero claro, luego ves al portero del UCD y dices, es que con el partido que se hace, ya resta todo lo malo que ha hecho el portero del San Patricks con esa salida que parecía... ¿Os acordáis de Ederson cuando salió a medio campo a tocar el balón y guarda las escuelas? José Díaz, contacto mediano. Lo mismo sin saber dar un solo pase. Y casi le meten un gol así, luego el portero del el portero con la cantada de Alevines, luego el portero del... momento... el portero del Bohemians. Entonces, yo creo que, como decía Luis, el partido que hizo Gili, pues resta todo lo malo que tuvieron los guardametas en esta jornada. Igual yo sí creo que el portero de la jornada igual esté en el último partido, la verdad. Bueno, ya ahí lo va a hablar más adelante, Samu. Pero creo que sí es a resaltar porque precisamente la defensa del UCD era de lo que nos burlamos también la temporada pasada y el portero igual. Entonces, en ese sentido, creo que sí fue fundamental. El penal me parece que es cuando todavía van 0-0 y es que luego ya luego cae el gol. Y el UCD dijo, bueno, esto es atacar. De los primeros ataques que tiene el partido con el minuto 70 es que le comete la falta fuera del área. Y el golpeo que tiene el cobrador es que es un golazo. El portero del Dondol le alcanza a tocar pero no la saca. Y yo aquí sí creo que se deja puntos completamente el equipo de Facu, ¿eh? O sea, sinceramente aquí no sé si pueda llegar a pesar porque creo que van a estar compitiendo para ir a Europa, como te decía Europea, pero es que perder a UCD, que en teoría es favorito otra vez a ser el último junto con el Corp, me atrevería a decir, pues hay que verlo qué tal. Es llamado Lido, ¿eh? Vale, Mateo, el año pasado las bromas iban destinadas a Luis y su bojimian que no le ganaba a nadie y ahora se está vengando, Mateo, no lo tomes personal. Y bueno, Samu, sé que ya no robar el Dondol tiene una relación especial ahí y no te gusta siempre que ganen, pero lo que decía el vino, un poco ya si te dejaba empezar a dejar punto con UCD, no es la mejor sensación para empezar. No, desde luego que no, sobre todo porque el partido encima fue en casa y además el Dondol el año pasado era un equipo que era muy sólido, sobre todo en defensa, sobre todo la primera parte, luego un poco menos porque perdieron a Connolly, pero es un poco extraño, ¿no? A mí me sorprendió mucho que el Dondol también estuvo fallón, por así decirlo, 15 tiros, sobre un gol, demasiado poco, encima falló un penalti, perdonó demasiado y bueno, hay una máxima que es que persona pierde, en su caso no perdió, pero bueno, un empate contra el UCD, que es un equipo que está llamado a pelear por no bajar en casa, es prácticamente una derrota. Y lo que decía Luis antes, la liga yo creo que se le queda un poco lejos, no debería ser un objetivo prioritario si peleas por Europa y estos son dos puntos que en teoría debería haber ganado, no es como el Sampage, que empieza, el rival directo que puede ser el Sampage, empieza empatando igual que tú, pero el problema son las sensaciones, el Sampage le ha empatado a un rival que perfectamente puede pelear la liga hasta el final, mientras que tú has empatado en casa contra un equipo que posiblemente el año que viene esté en segunda división, entonces, bueno, yo creo que no es el inicio ideal, pero bueno, tampoco lo que decía antes, no hay que sacar conclusiones precipitadas, de hecho el UCD el año pasado le ganó 3-2 al Dundol, o sea, parece ser que tenés como su bestia negra, pero lo que el Dundol ya es a Xano Robbins, el UCD es al Dundol. Y bueno, pues yo creo que el Dundol estará arriba, que sacará resultados y que esto simplemente ha sido un traspié y un fallo tonto. Sí, veremos, veremos, es verdad que tampoco, no podemos sacar súper conclusiones porque es la primera fecha recién, pero como decía el UCD lo ha vuelto a hacer, y bueno, hablando de empatar, Samuel, te toca este turno. Que empiece el show, que empiece el show, por favor. Sean Robbins, uno es Sligo Robbins, uno, el duelo de los Robbins, al final ninguno se va a poder apropiar del nombre Robbins como les gusta. Bueno, un partido que empezó, bajo mi punto de vista Sligo Robbins, empezó mejor, en los primeros minutos Alan Manu tuvo que hacer, sobre todo la segunda parada, muy muy buena. Y bueno, el caso es que a partir de ahí Xano Robbins empezó a mejorar y encontró un gol bastante bueno, la verdad, con Graham Burke, un tiro cruzado muy muy bueno. La verdad, decíamos antes lo de las bestias negras, porque Graham Burke es la bestia negra en Sligo Robbins, de los últimos 11 goles que ha marcado, metió 6 Graham Burke a Sligo Robbins, y ese gol sentó bien a Sligo Robbins, a partir de ahí empezó a controlar bastante el partido, de ahí al descanso, tampoco hubo muchas ocasiones para ninguno de los dos equipos, no claras, estaba siendo un partido un poco pesado, muchas pérdidas de balón, pocas jugadas elaboradas, pocas ocasiones claras, y luego en la segunda parte empezó siendo más de lo mismo y llegamos al minuto 65 a la jugada que bajo mi punto de vista lo cambia todo, que es una expulsión bajo mi punto de vista, aquí me pueden tastar lo que sea, pero bajo mi punto de vista es incomprensible. Los colores, acá se ven los colores. O sea, hay una jugada en la que Pico López choca con un jugador de Sligo Robbins, un choque entre dos jugadores, y los dos se encaran, se ensarzan. Algo y eso, Pico López, abuelo. Entonces. No es normal que lo eches. Este, la cámara en la cara hizo esto, ¿eh? ¡Pah! Habla con Piqué, Dracke Inglis, para quejarte si quieres. Los jugadores se ensarzan. No, no, que se enfada, que se enfada. Ya visteis ayer en el vídeo. Y el árbitro decide, incomprensiblemente, como digo, expulsar al jugador de Sligo Robbins y sacar a la medida. Saben que te sancionan. Pues sí, Mateo, que hay que juntar a todos los presidentes de la línea de raza y que se queje ahí de Sligo Robbins. A ver, ¿es que se encaran? ¿Eres consciente que la declaración que acabas de decir, si la dice un entrenador en la Liga Española, está baneado de por vida, ¿no? Sí, pero bueno, yo aquí vengo como analista invitado y digo lo que pienso, básicamente. Entonces, yo no respondo ante nadie. Ah, pues si la dice el Cholo. Por favor, que la Liga de Irlanda no tome represalias contra Sano Robbins. Yo no represento la... Estoy esperando que me den imágenes para poner los partidos. ¡Oh, vamos a hacer esto, Samuel! Que no me quiten acreditaciones por los comentarios de Samuel. Bueno, en cualquier caso, hay una expulsión que la gente la vea y saque sus conclusiones. Yo ya he dicho las mías, solo las mías, exclusivamente las mías, por favor, que nadie más se vea afectado por esto. Y bueno, a partir de esa expulsión, Sano Robbins se viene abajo, se embotella en su área, Sligo Robbins empieza a crear ocasiones. Al final son 20 tiros, cuando a lo mejor en la primera parte van 4 o 5. Eso solo habla de potencia que tenía Sligo Robbins con un jugador más. Y parecía que Sano Robbins iba a hacer magia otra vez. Que esos partidos que ni juega bien, ni es tremendamente superior, siempre los ganaba. Pues, a ver, en la última jugada, un córner. Se queda perfecta para Sano Robbins, para despejar al jugador Tarraf Nuyen. Creo que fue perfecta, perfecta para despejar y que se acabe el partido. Pero el despeje le sale muy, muy malo, muy blandito y al centro del área, que es lo peor que puede hacer. Justo pasaba por ahí un jugador de Sligo Robbins, la engancha marca. Y bueno, dos puntos que vuelan. Aquí sí se puede decir que Sano Robbins ha perdido dos puntos, porque literalmente solo había que despejar esa pelota. A mí me lo leo bastante, la verdad. Creo que es una oportunidad perdida, una oportunidad de oro. Porque... No, termino, termino. Simplemente para acabar, pues, una oportunidad perdida. No por lo del liderato, que liderar esta jornada es anecdótico. Simplemente porque yo creo que esta liga se va a decidir por pocos puntos y has tirado dos puntos a la basura. En parte te lo han hecho tirar por una decisión que para mí es incomprensible. Pero luego, encima, cuando has hecho la marchada de sobrevivir y de aguantar, solo tienes que despejar una pelota bien y la despejas mal. Entonces, entre los errores de los demás y los errores propios, se han ido dos puntos a la basura. El del sueco irlandés este que vino ahora parece que va a ser un buen jugador de calar. Pero Luis, te veo con ganas de decir algo. No, claro. A ver, número uno. Número uno. Primero que todo, toda la razón cuando hablábamos en el directo sobre el por qué perdieron la Copa frente al Derri. La verdad, lo de Manos, en los primeros minutos fue excepcional. Tiene un par, de verdad, que dije, wow. La tiró hace polsa. Ahí vas, ahí vas. Manos, para mí el mejor portero de la liga. Número uno. Número dos. Concuerdo. Para mí, sí está expulsado correctamente. Porque se encaran. Hasta ahí, mira, amarilla cada quien. Pero lo que hace López es meter el manotazo en la cara. O sea, es que hay contacto y es fragante. Entonces, yo creo, entiendo los argumentos. Entonces, quizás pensaría que es algo excesiva, pero si la marcaban como roja bien. Y si no, pues también, no me quejaría. Entonces, yo pues acepto la roja. Y lo de los errores que menciona es que son dos. Porque no sé si te acuerdas, Samu, que en la última jugada nace de un córner. Pero el córner nace porque la dejan botar entre la teralla y el portero. Horrible. O sea, de verdad. Es un centro que ni le pesa el portero. Sí, o sea, es como que tú. No, mejor tú. Y bota aquí en medio de los dos. Y luego, como pueden, despeja y mandan a córner. Y de ahí viene ya el despeje horrible. O sea, creo que mi primita de seis años despeja mejor que eso. No, es que fue horrible. Y fue un golazo. La verdad. O sea, la agarré primero. Fue un golazo. En ese sentido. Y concuerdo. El tiro fantástico. Pero el problema es que no hay que dar lugar a que tire. Exactamente. O sea, vienen de dos errores individuales de jugadores del Shamrock. Pero sí, muy en la línea de lo que dijo Samu. De que siento que esta liga. De por sí, ya la liga el año pasado por momentos fue cerrada. Creo que esta la va a ser un poquito más. Totalmente. Hablando de liga cerrada. Mateo, acá tenemos la tabla. Para que me des tus impresiones. Bueno, no hay mucho que hablar porque sería una jornada. Y si Talbot no hubiera sacado la línea, tendrían todos con un punto. Increíble, ¿no? Sería la liga del punto. No sé alguna impresión en general que quieras compartir. Hasta ahora los que has visto, ya que has visto la mayoría de partidos. Bueno, yo, a ver, mi observación es que Cork City va a pelear. Es decir, como se dice. Los colores por delante. Los colores. No, 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 no. No lo digo con bufanda. No lo digo con bufanda. Llevo la camiseta del Cof Ramblers que es su mayor enemigo. Es decir, no. No lo digo con bufanda. Yo aquí no soy de ningún equipo. Yo aquí es verdad que siento ese pequeño aprecio por el Cork City. Por lo que he vivido en las pocas tardes que he podido estar allí. Y porque me ha encantado estar ahí. Pero no lo digo con bufanda, como se hablará del Madrid. Yo creo que el Cork City se puede salvar. Pero es que el Shelburne, yo me apuesto. El otro día decía que me apuestaba que ganaba. Yo me apuesto de que el Shelburne entra como segundo o como primero o como tercero. Va a estar en el top 3 seguro. Creo que hay que invitar a Mateo a la predicción. Vamos a hacer el jueves las predicciones. Porque me parece que va a dar calor. Sí, yo creo. Lo que he visto del Shelburne es que me confirma aún más. Sabiendo lo que me habéis dicho vosotros. Es decir, yo os decía. Veo al Shelburne con un potencial ofensivo bestial. Pero me falta verlos en defensa. Y justo vosotros decís. A ver si es así. Porque es que en defensa, el año pasado, era su característica principal. Es decir, si el Shelburne tiene esa defensa que vosotros decís. Y el ataque que yo he visto del otro día. Era el chulo colorado también. El chulo primero colorado. El chulo más puro. El solismo de 2013 a 2017. Eso era. Bueno, reitero. Si ese ataque lo combinan con esa defensa que vosotros me estáis, por así decirlo, diciendo que tiene. Yo lo veo top 3 seguro. Es decir, me falta verlo igual contra un rival fuerte. Pero es que el partido que he visto del Shelburne me ha gustado mucho. Mucho. Quiero alguien que me quiera como de verdad no tengo que ir al Shelburne. Te lo prometo. O sea, me cuesta verlo. A mí, te lo juro, me cuesta mucho verlo. Yo creo que sí lo puedo ver luchando en Europa tanto tiempo. Pero después lo haremos el día del video de las tradiciones. Ahora, bueno, Luis. Necesito que vean algo. Espérame. Pero necesito que vean algo. ¿Qué va a ser este? A ver con qué nos sale. Es que aquí en la cima, Luis, la verdad, me estoy congelando. Entonces, es necesario estar bien tapado. Bueno, hasta luego. Váyanse acostumbrándose a ver lo que estamos viendo ahora. Sacán y captura, estamos. Acostúmbrense a ver lo que estamos viendo ahora. Luis, calma. ¿Por qué nos va a luchar por puestos europeos? Luis, calma que yo puse ese mismo comentario en Instagram hace tres meses cuando el Madrid iba primero y el Racing de Ferrol iba primero. Ahora, el Racing de Ferrol está luchando por no salir de puestos de playoff y el Madrid está nueve del Barcelona. ¿Cómo vas a comparar al Madrid con Bohemian? No se iguala la historia, por favor, Mateo. Por Dios. Bohemian es más grande, ¿no? La verdad es que, primero que todo, me parece horrible que nadie haya resaltado los nuevos gráficos de la liga, que me parecen espectaculares. Espectaculares, de verdad. O sea, ya, la verdad, los pasados estaban medio sosos. Esta vez están muy bonitos, desde el logo, desde los colores y todo. Y me gusta. Veníamos a una temporada donde, no me acuerdo qué equipo, le había copiado los gráficos al Galway United. Así que, bueno, está bueno destacarlo. Fue el no for free. Y la verdad es que, si te soy en cero, no espero grandes cambios en la tabla. Si comparo con cómo cerró la última jornada. No, cómo cerró la última jornada de la temporada pasada. O sea, el Bohemian está bien. Me gusta mucho lo que estoy viendo ahora con Alex Kut tomando la media punta, que antes se jugaba un poquito más atrás. Jordan Flores tampoco me sorprende el partido que tuvo. Es algo regular, con todo el teniendo el gol con ayuda del portero. Pero sí estoy viendo un Bohemian que va a caer. O sea, es que ese no es el lugar que le corresponde para nada. Están iniciando un nuevo proceso. Y vamos a ver cuál es el límite. Yo creo que pueden estar ahí en la lucha por puestos de Europa. Quizás un tercer lugar a lo mucho y con una muy buena temporada. Me cuesta ver más. Yo creo que con el pasar de la jornada se va a ir acomodando. Naturalmente, todos con un punto menos el Cork. Pues bueno, es natural en este sentido ver un poquito desordenado la tabla. Pero es cuestión de que pasen jornadas. Yo te digo que en la jornada número 10, entre la Liga Española hace 5 años, el líder era la Unión Deportiva de Las Palmas. Es verdad. Es verdad. Luis, te compara con el Madrid. Le están diciendo que es la Unión de Las Palmas. No sé. Me gusta más lo compararse con Madrid. Me gusta más el Madrid. El año que viene no desciende. Es decir, es diferente. Bueno, capaz que debo ir un poco el Pedro, ¿no, Luis? Mejor darle la palabra a Samu. Samu, alguna conclusión. Como decimos, no podemos hablar mucho todavía. Primera fecha, pero algo que quieras decir. Tal vez que pasar peleados, tal vez, como estamos viendo, ¿no? Todos con un punto prácticamente. Sí, yo lo llevo diciendo ya a tiempo. Me acuerdo que cuando grabamos el vídeo con Albert de las notas de la temporada, dije, el año que viene, me da la sensación de que cada vez está más compactado todo y que cada vez los huecos son más pequeños. Y de hecho, yo, por ejemplo, si bien creo que Sanorroba y Derry City son los equipos que están llamados a pelearse la Liga, por ejemplo, al Sampacho, al Dundol. Yo los veo ahí como unos caballos oscuros que no los veo tan descolgados. Bueno, al final, el Dundol el año pasado hizo los mismos puntos que el Derry. Pero sí que daba esa imagen de que estaban un pasito por detrás. Yo, por ahora, no los descartaría tampoco. Sí que veo una zona media entre Sligo, Shelbur, Bohemians. Y luego una zona más bien baja entre Drogi, Dacor y UCD para bajar. Y como decía Luis, el paso de la jornada hará que se ordene. Sí, eso es lo que yo creo, el orden que creo que va a tomar. Pero bueno, en tintes generales, pues bueno, hemos visto, y esta jornada es un ejemplo de ello, que cada vez la Liga está más igualada. Cualquier equipo es capaz de empatarte o de ganarte incluso. En este caso ha sido empate casi todo. Y bueno, pues en claves Sanorrobes, que es el equipo que no me gusta a mí, pues bueno, pues simplemente habrá que pelearlo como todos los años. O incluso más duro, porque cada vez la competencia es mayor. Y ganar Liga cada vez será más complicado. No sé, alguien que la ha ganado tantas veces seguidas, no sé si creerte. No, 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 pero es complicado, complicado. Bueno, vamos a pasar rápidamente a los resultados, no más, para leer un poco de la First Division. Que, bueno, a Bright Wonder le ganó 1-0 al Treaty United. Cobb Rambles, Mateo 2-0 al Kerry. Este día nos vemos allí, ¿eh? A mi nuevo equipo. Nos vemos en el cementerio. El Waterford 3-0 al Wexford, lo que se esperaba. Galway le ganó el Finjar, vamos, Oli. Y el Atlantown le ganó 3-1 al Lomfortown. Bueno, por ahora cuatro equipos que lo que ganaron, que tienen tres puntos. Creo que Waterford y Galway más o menos van a estar peleando ahí, ¿no, Samu? Veremos. A ver si nos da la sorpresa ahí, capaz que Mateo es el talismán. El año pasado, bueno, decía lo de cementerio, que nadie se piense que quiero matar a Gonzo o estaba amenazando a nadie, ¿no? No, no, me llama amenaza el primer programa. Es un cementerio. Es decir, es el estadio más silencioso que he visto en mi vida. Parece un partido de tenis. Y es que el Cobb Rambler, si existiera esa tercera división irlandesa, que espero que se implante cuanto antes, habría descendido el año pasado. Sí. O sea, quieres que lo instalen para que desciendan. Ojalá y esté para que desciendan. Ay, 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 que Mateo ya hizo más por el Cobb Rambler porque le compran a Izeta y le acaba de pagar a la plantilla. A los guardias que se quedan en el estadio el año. Bueno, la temporada pasada del Cobb Ramblers fue desastrosa. Este año empezamos ganando. Bueno, empiezan ganando. Y, bueno, a ver qué pasa esta jornada en casa. Y no sé. Es decir, yo supongo que tendremos un vídeo, un videoglob o algo del partido. Pero yo espero que el Cobb Ramblers al menos suba un poco el nivel. Porque es que el año pasado parecía un equipo de primera región al español. Igual, Mateo, te invitaría a no decirlo más cementerio. Y equipo de Asisi, capaz que en nuestro blog nos mandan algo. Te dan algún premio, una camiseta, una entrada. ¿Por qué no equipo silencioso? Los calladitos de la liga. Y Samu, algo muy importante, ganó el Bray Wonder. Vamos, vamos, Lai. No va a haber apuñalamientos. No va a haber. Pero Pat Devlin está llevando a la gloria al Bray Wonder. A la gloria al equipo. Decíamos, al final de aquel video que hicimos, este año parecía el más serio. No va a haber apuñaladas, no va a haber disparos, no va a haber basucasos. Así que bien por los que hayan ido al partido. Y, bueno, ahora vamos a pasar al famoso popurrí de noticias. Donde, bueno, comentamos ciertas cosas que pasaron durante la semana. Ya sea en la liga o en el fútbol irlandés. Tengo una imagen que me pasó acá a mi buen amigo Luis United. De la liga de Irlanda, hay que entenderla. Acá tenemos un periodista serio como es Jerry Malone. Seguía Aldoondoy, por lo que sea. Que dice que Aldoondoy tuvo 59% de posición. Y la cuenta oficial del UCD. O sea, no un fan del UCD, que podría ser. Le dice que, bueno, ellos tuvieron su sándwich. Se lo llevaron a su casa. Se lo llevaron al parque. Tenían su sándwich. Y cuando fue a comerlo, apareció una gaviota. Alguna de Bright Wanderer. Capaz, la mascota de Bright Wanderer, que es bastante fea. Y se lo comió. Que bueno. A pesar de eso, está contento con el resultado de tener la posesión del sándwich. Esto es muy Atlético de Madrid. No, Samu, que sos de él. Este tipo de respuestas. Hay que contratar a este community manager. Para llevar la cuenta del Atlético de Madrid en inglés. Es grandioso. Grandioso el UCD. Que hay que decir que Finn Hart me parece el crack de los community managers. Pero bueno, el UCD parece que este año va a llevar un poco la batuta. Solo la Liga de Irlanda. Bueno, tenemos la imagen acá de cierto invitado que estaba en el partido de Cork. Te lo pudiste haber cruzado, Mateo. Si hubiera sido. Si hubiera podido cruzar con Roy King. O lo que sea. ¿A qué equipo fue a ver? ¿A qué equipo fue a ver? Al Cork. Al Cork. ¿Al Cork? Pedir una entrevista si lo ves por ahí, Mateo. Lo que creo que es que fue a ver al Bohemian. Fue a ver al Bohemian, por favor. Tiene cuidado que no te pegue una patada así. Pero vos pedí una entrevista. Y ojalá verlo entrenar algún día con Cork City. Sería muy interesante, la verdad. Traería mucha atención a la Liga. Pero bueno. Por último, por acá, lo que refiere a la Liga. Tenemos dos noticias más. Que son. Acá quiero hablar sobre todo con Mateo. Que me diga bien cómo está viendo el ambiente allá en Irlanda. Porque están, bueno, celebrando la cantidad de gente que fue. 30.000 personas en todos los partidos, digamos. No sé cómo estás viendo vos que estás en los estadios. Más allá del Corp Rumble, que no va nadie. Pero en los que va. Cómo estás viendo el aforo en los estadios. Y, digamos, la ilusión de la gente por la Liga de Irlanda. Yo sinceramente veo gente que cada vez va más al fútbol. Cada vez se habla más en el instituto en el que yo estoy estudiando aquí. Cada vez se habla más de fútbol irlandés. Cada vez se habla más de la Loi. Cuando hablo con incluso la señora de la casa en la que estoy viviendo. Cuando le digo, no, voy a ver el partido. Me dice, cuidado que va a haber mucha gente. Es decir, para que os hagáis una idea de lo que estamos llegando en el fútbol irlandés. Y es que a mí, justo es que, a ver, es que vivo en los dos lados opuestos. Tengo el Cove Ramblers, que solamente vamos estudiantes de España para pasar el rato y ver el fútbol y conocer gente. Y tengo el Cove City, que es un estadio con una de las mejores gradas de animación de toda Irlanda. Entonces, es un poco raro, pero es así. Es decir, hay dos lados, los lados opuestos. Yo tengo uno a 50 kilómetros, otro en frente de casa. Pero yo creo que cada vez está creciendo más esa cifra de aficionados. Como bien pone ese tweet. Es que se ha triplicado el aforo de 2019. Es decir, en cuatro años se ha triplicado. Y no triplicado de, en un año había 100, en el otro 400. No, 10.000 y 30.000. Estamos hablando de ciudades enteras, de España. Es decir, estamos hablando de ciudades pequeñas de España, como si ciudades pequeñas de España se metieran todas en un estadio. Es que es una brutalidad. Bueno, ya lo hablamos acá, ¿no? Que Irlanda es un país particular, por los deportes gaélicos, que son masivos allá. Mueven mucho. Y bueno, al final tienen la Premier League ahí, a un barco, ¿no? Pueden ir tranquilamente a ver el Manchester United, porque ya sabemos que... No sé si la economía les da ahora mismo, como para ir en un barco, poderse permitir las entradas de la Premier League. También, porque sea que el alquiler sea ocho salarios en Dublín, sobre todo, está complicado. Pero bueno. Bueno, así pasamos al último tema, en cuanto a la Liga de Irlanda se refiere, que es la de este señor. Vamos a ver acá. ¿Quién es este señor? Me preguntarán muchos. ¿Por qué? Hombre, dueño del Hulsiti. Exactamente. Acun y Licali, o como se diga, disculpame Bruno de Fútbol de la Turca si lo dije mal. Hoy me estuve dando unos datitos, si quieren ahora lo leo. Pero sobre todo quería hablar más allá de él en sí, que ya conseguiremos a alguien de Hulsiti cuando sea oficial. ¿Qué les parece que Hulsiti puede ser el nuevo accionista mayoritario del Dundalk? ¿Qué les parece ese movimiento bueno, malo, Samu? Si quieren, empezamos por hoy. Pues la verdad, desconozco quién es este señor y no sé cuál es su proyecto o su manera de hacer las cosas. Lo que tengo claro es que si sé cómo los dueños que tenía antes el Dundalk, bueno, no los que tiene ahora, los que tenía antes. No, por favor. Si son como esos, mejor que no vengan porque se va a cargar a un equipo histórico. Pero bueno, no sé, yo imagino que será el típico magnatario con mucho dinero o algo así, ¿no? Bueno, entonces, hay gente que sí que de verdad que está comprometida con el club y lo hace progresar. Yo creo que el caso paradigmático es el Leicester, a lo mejor, con el dueño este que tenía de, no me acuerdo qué país, de Asia era. Sí, sí, sí. El dueño de King Power, vaya. Y cogió un equipo que estaba en categorías inferiores y lo hizo campeón de la Premier League. Y luego hay casos totalmente opuestos aquí en España, sobre todo con el caso de GQ Árabes como el Málaga, que es un club que han destrozado. El Valencia ahora compite el In, que lo han destrozado absolutamente. Entonces, bueno, estos son como melones, ¿no? Hasta que no los abres no sabes cómo te ha salido. Yo, por el bien de la liga, si esto se hace, espero que salga bien, que el Dundalk siga siendo un equipo fuerte, que pelee arriba. Porque sí que es verdad que hay rivalidad Dundalk contra Sonor Robles, pero precisamente por eso, ¿no? Porque es bonito ver una pelea entre dos equipos tan históricos y tan fuertes. Y otros más, claro, no solo una pelea de dos equipos, sino de MES. Pero precisamente el Dundalk, que es un equipo histórico con muchísimo prestigio, sería una pena que acabara como pasó en 2020-2021, que fue un desastre. Sí, acá me manda Bruno. Es un magnate del entretenimiento, me da alguna información acá. Es dueño de Acun Media, que ha exportado programas como Survivor, Exaltón, y en el nombre de la mora de Turquía, ¿no? Hincha de la muerte del Fernevache, o sea que va por los 50 equipos. No sé, Luis, ¿qué te parece a vos esto? ¿Bueno o malo? Me parece interesante, cuanto menos, porque igual hace relativamente dos años ya habías pasado el Dundalk por una situación de esto de cambio, de inversión. Entonces, hay que ver. Precisamente, hace dos temporadas se cayeron por lo mismo, por tantos cambios que hubo en la parte directiva en el campo de jugadores. Este año, el año pasado, perdón, pensé que iba a ir un poco más de lo mismo, pero creo que tuvieron una temporada sólida. Y ahora reiniciar el proceso, no sé qué tan positivo sea. Igual hay que ver de qué tanto mete mano desde un inicio. Yo quiero creer que si es una persona emprendedora en el sentido de con todo lo que mencionaste, los datos de Bruno, es porque viene con las mejores intenciones. Pero tampoco lo que me genera duda, sobre todo, es qué tanto conoce el contexto de Irlanda. Porque si es una liga que, como es obvio, su calendario es diferente por el hecho de no chocar con la Premier League, de no tener tanta competencia y así poder, digamos que, tener a sus aficionados en los estadios, generar ventas en este sentido. Entonces, igual hay que saber qué tanto conoce al mercado, porque yo siempre he dicho que las peores cosas se hacen con las mejores intenciones. Entonces, para mí es una moneda al aire todavía. Mateo. Bueno, lo que yo quería decir es que me parece que no estoy tan seguro de si es bueno o no para el Dundalk, porque es que ves las estadísticas de los últimos años del Hull City, y es que primer año de la inversión de esta persona en el Hull City, y el Hull City acaba cuarto. Primer año acaba en cuartos, ¿vale? Segundo año ya están abajo, ya están como decimoctavos. En octavos, tercer año en mitad de tabla, pero es que el año del COVID, es decir, el año que se para la liga, el Hull City en ese momento iba último. Claro. Y luego, a partir de ahí, es que no ha levantado cabeza. Bueno, a ver, no ha levantado cabeza, obviamente no han descendido, pero es que a partir de la 19-20, ya el... bueno, sí, perdón, perdón, sí descendieron, sí descendieron. O sea, parecía que se han dado un par de años. Descendieron y volvieron a ascender al año siguiente, y es que a partir de ese momento, Hull City ha sido un equipo de mitad de tabla baja. Entonces, no sé qué le ha aportado la inversión de este señor al Hull City, no sé qué le ha aportado, porque el Hull City yo siempre lo he recordado en la segunda división. Sí. Ahí es mi duda también. No sé cuánto va a invertir y cuánto lo va a usar como club, por ejemplo, para ser jóvenes del Hull City, que no me gustaría para nada. Preferiría que sea... Para que llevarse talentos irlandeses, que muchos se están llevando, ¿no? El Brighton se está llevando a todos, pero hay que ver si para apurarse ahí. Pero bueno, veremos. Lo bueno... Sí. Un equipazo. Un equipazo. Y bueno, lleno de irlandeses ahora las juveniles, así que seguramente va a ser un equipo muy seguido por este canal. Y ahora vamos a hablar algo de eso. Ahora queda lo bueno, es que supuestamente, según las informaciones, sería 70% y un 30% se lo que daría gente local. O sea que esta seguridad no es el 50 más uno del Dortmund, pero por lo menos te da un poco más de seguridad, ¿no? Siempre tener algunas acciones, al menos. Sí, te da un poco de seguridad, pero en el momento no es que tienes más del 51%. O sea, ya puedes hacer lo que quieras. Obviamente que no, pero por lo menos hay algo ahí. Y supuestamente en la directiva también va a haber gente local. Así que... Claro, yo creo que esa es la clave. De que él, si quiere ser el dueño del club y financiarlo y demás, sí, pero que no tenga una actitud en la que él lo quiera controlar todo y hacer de todo, sobre todo si no entiende de nada. Es mejor rodearse de buena gente que entienda de verdad cómo funcionan las cosas, lo que decía antes Luis. Y entonces ahí puede tener éxito. Por terminar ya, antes de pasar el tema tema, quería preguntarte, Samu, ¿se está llenando de polacos el Bohemian? Quiero que ahí que le comentes a Luis qué pasa. Si está feliz y en dos años van a jugar en el Chanro, que es claro que está feliz. Iba a decirlo, ahora al final, pero a Rakowski sinceramente no lo he visto jugar en mi vida, no sabía quién era, sé que estaba en el filial de Slans Brochow. Bueno, es un buen equipo, buena cantera, así que supongo que será bueno. Pero lo que me ha parecido muy bueno para Bohemian, creo que a Luis le va a gustar, es el fichaje que han anunciado hoy de Christian Novak. Me parece un fichajazo para Bohemian. ¿Ya lo anunciaron? Yo nada más vi la bandera polaca. Sí, pues luego han puesto que han fichado a Christian Novak, que es un jugador que el año pasado estaba en Bicef Woods, perdón si no se pronuncia así, pero bueno. Subió de segunda liga a extra clasa, haciendo muy buenos partidos, era de las mejores defensas de segunda división polaca. Sorprendentemente decidió no renovar y se fue al club rumano, allí no jugaba prácticamente nada, jugaba 94 minutos en tres partidos. Y ahora lo han fichado los de Bohemian. Me parece un fichajazo, es un central muy, muy bueno, que domina muchísimas fases del juego. Tanto va bien por... Bueno, lo típico que te puede esperar de un central polaco, ¿no? Corpulento, alto, fuerte, contundente, bien en el juego aéreo. Pero no es un pierna, precisamente. Tiene también buena salida de balón. Y bueno, a fin de cuentas, es un jugador que ha estado en todas las categorías inferiores de la selección polaca de fútbol. Lo único que le ha faltado ha sido la absoluta, porque su carrera se ha estancado un poco. Pero bueno, en definitiva creo que me parece muy, muy buen fichaje. Creo que Bohemian aquí se ha marcado un puntazo, la verdad. Y enhorabuena a Bohemian porque ha hecho un fichaje que a mí, la verdad, me parece muy, muy bueno. Creo que debemos de darle un premio a Samu porque creo que es la única persona en España que debe de seguir la segunda división rusa. Polaca, polaca. Polaca, perdón, la segunda división polaca. Es decir, nos ha contado... No lo has escuchado hablar de Cuba. La segunda división polaca y sus traspasos y cómo jugaba. Porque... En plan de Samu y uno más. Deben de ver la segunda división polaca en España. No, porque... Tenés que me gusta mucho el fútbol polaco. Claro, para el que no sabe, los que no sepan ahí en Echad, Samu, aparte de Fútbol Grandesi, el polaco. Y bueno, todos los polacos les están yendo al club rival, así que no les debe gustar mucho. Bueno, pero la Echaday, ¿no? En un par de años los tenemos. Sí, sí. Y bueno, por último tema acá, si en este programa nos habla de Evan Ferguson, no es programa, así que vamos a hablar de Don Evan Ferguson. Que, bueno, para empezar hoy vi comentarios de todo tipo. Los que dicen, no lo sobrevaloren, que se vayan a la mierda. El mayor talento que ha salido en Irlanda es Robbie Keane y Roy Keane, así que lo vamos a hablar y lo vamos a lograr lo que queramos. Bueno, ya sabemos que está en el Brighton siendo titular. 10 goles totales esta temporada, contando Premier League 2. En Premier League, 3 goles y 2 asistencias en 7 partidos. El delantero actual del Brighton, 18 años, ya está sonando para el Tottenham, está sonando para el Chelsea. El señor Evan Ferguson. Y le quería preguntar, sobre todo a Samu Alviz, si suena para el Tottenham Chelsea, es momento de irse, o hay que quedarse en el Brighton un rato más. Yo partiría del Brighton. Yo partiría en el sentido de que se tiene que quedar, en este sentido, porque creo que apenas está consolidando, y está claro que de Servi confía en él. Creo que Potter se tardó en demasía en darle minutos en Premier League, y precisamente cuando Servi está encontrando esta regularidad. A ver, pues, ¿cómo está haciendo a Potter ahora? Bueno, exactamente. Tienes razón. O sea, pero entonces, a lo que voy es, si te vas a otro equipo, es iniciar el proceso. Y en un Tottenham, si no se va Harry Kane, no va a jugar. Y en un Chelsea, discúlpame, pero el Chelsea no debe de ir. No, no, no. Por favor. Un City menos va a jugar. Tal vez en un Manchester United, ¿sabes? Ahí falta nueve, no me molestaría verlo ahí. Pero yo creo que lo mejor para su carrera, y para que se siente, es que se quede un año más en el Brighton. Eso sí, el problema va a ser cuando te cueste 150 millones de euros. Samu, entiendo el punto de Luis, y lo comparto, yo me quedaría un año más, pero cuando te llaman Manchester United, Chelsea, Tottenham, también cuesta decir que no, ¿no? Claro, yo, a ver, aquí hay dos partes. La parte del club, si todos esos clubes están interesados de verdad, deberían ficharlos ya, porque cada año que pase, van a ser 100 millones más que van a tener. Cada partido que pase, van a tener. Entonces, esa parte está clarísima. Lo tienes que fichar ya. La parte del jugador, la que yo tengo dudas, yo si fuera el jugador, sí que es verdad que es muy suculento fichar por el Chelsea, o fichar por el Tottenham o fichar por el Manchester, cualquiera de los dos, el City o el United, pero ya hemos visto, por ejemplo, Julián Álvarez, el protagonismo que está teniendo en el City, no es muy, muy elevado. El Tottenham, lo ha dicho Luis, si está Harry Kane, hombre, le puede ganar el puesto Harry Kane, perfectamente, porque tiene muchísimo potencial, pero es ponerse trabas que no es necesario cuando eres tan, tan joven, y sobre todo porque el Brighton es un equipo que es bastante bueno y que es titular, está rodeado de buenos jugadores, tiene un entrenador que apuesta por ti, le van a suministrar de balones, que es lo que necesita un delantero, porque es un equipo que juega atrevido y creando muchas ocasiones, entonces, si tiene un contexto favorable, tener demasiada prisa, a lo mejor es contraproducente a la larga, entonces, obviamente ahora ves esos grandes equipos interesarse por ti y dices, guau, tengo que hacerlo porque no sé si va a volver a pasar este tren, pero siendo Evan Ferguson, es que yo no creo que esto sea flor de un día, hay jugadores que sí que se nota que son flor de un día, que tú dices, bueno, es que simplemente ha tenido un año bueno y luego será un jugador normalito, pero este no, este se nota que es muy, muy bueno y ya tendrá tiempo, es como Haaland, yo me acuerdo que Haaland estuvo medio año en el Dortmund y se hinchó a meter goles y luego se quedó otro año más entero en el Dortmund porque sabía que iba a ser igual de bueno y que siempre estaba a tiempo de fichar por el Manchester City que fue al final o por otro club, entonces, en el caso de Ferguson yo lo veo muy similar, puede estar perfectamente un año más y no va a pasar nada, va a seguir teniendo las ofertas, el problema lo va a tener el club que es que va a tener que pagar más. Claro, que tiene 18 igual, no hay prisa para nada, no sé si entiendo. Pero no es que tenga 27 años y tú digas, es que tengo que firmar el contrato ya porque... El trozar, no es trozar, digamos. Mateo, no sé qué te parece, jugador de 18 años, ¿hay que aceptar el movimiento ahora o no? Yo sinceramente me quedaría en una situación en la que estás teniendo minutos confianza del entrenador en un equipo como el Brighton que tenemos que ver en el momento en el que está esta temporada el Brighton, me parece espectacular la temporada que estaba haciendo, vi el otro día el partido contra el Liverpool hizo aguas a la defensa del equipo que hoy estuvo jugando contra el Real Madrid en Anfield. Bueno, al que le metieron cinco también, pero bueno, es decir, yo me quedaría sin duda y sabiendo la calidad que tiene este chaval. Es decir, te he enviado por ahí, Gonzalo, una imagen de Potter sin Nevan, Potter sin Nevan, sin Nevan, ¿no? A ver si la puedes añadir ahí porque es gracioso el antes y el después. tenemos a Potter contento, todo va bien, sin Nevan Ferguson, y ahora denme un segundo para compartir la foto porque Twitter se pone gracioso para guardar fotos, la verdad, pero acá ya la tengo y acá está no solo sin Nevan Ferguson, sino que es Potter con Havertz, ese tipo de delanteros, ¿no? Se nota mucho la diferencia. En Barros, sí. No me sorprende porque uno de los dos clubes que lo quieren es Chelsea, ¿no? Para pensar que le falta el 9 y segundo que Potter ya sabe todo lo que le puede ofrecer, que lo que iba a agregar es que él ha dado buenos pasos en su carrera, ¿no? Bueno, salió de San Kevin Boyce, que es una de las mejores academias de Irlanda, fue a Bohemian, que es una de las mejores academias de Irlanda, jugó con 14 años, a los 16 se fue a Brighton, que es una de las mejores canteras de hoy en día y de los que le dan más oportunidad a los jóvenes. A los 17 ya era el padre de la casa, él era el padre del padre ya porque este muchacho va muy rápido y bueno, 18 ya es titular por premio, o sea que creo que como decía Samu, me gustó mucho el ejemplo Haaland, más allá del nivel o la comparación que podamos hacer gracias a esas, que tomó muy bien buenas decisiones en carrera, ¿no? Salvor, Dortmund y ahora City. Quizás el error es este último equipo, pero se le perdona. Y bueno, si el United quiere competir en el City de Haaland, ya sabe a quién tiene que fichar. No, hay Haaland irlandés, no, Haaland es el noruego. A mí me parece que se nos está pasando comentar, no sé si lo habéis comentado en otros vídeos, que el, todo el talento irlandés que está guardando el Brighton, que es un equipo con un proyecto bestial, es decir, yo creo que el mayor problema de Potter fue salir del Brighton por el proyecto que tiene el equipo, es que todos esos jugadores irlandeses van a jugar en la selección nacional irlandesa. Es decir, tenemos que tener eso en cuenta. Si esos jugadores irlandeses que están en el Brighton y están creando el Brighton, ese monstruo que se está creando en el Brighton, juegan todos esos juntos, luego en la selección irlandesa puede venir otra generación irlandesa como la de los años 2000. Hay que ver porque yo quizás para el 2024 en la Euro no lo veo tanto, pero ya para el 2026 en esa parte la historia puede ser muy 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 diferente. Sí, bueno, ya lo hemos hablado de esta generación irlandesa. Creamos el canal en el momento justo porque la liga irlandesa va creciendo y la generación irlandesa es muy ilusionante con Basuru siendo arquero en Premier League, Collins, todos los del Brighton como dice muy bien Mateo, Sefi en el Inter, Cater, Hefferman en el Milan, tenemos jugadores en todos lados y esperemos que hagan algo con la selección que es lo importante para nosotros, ¿no? Luego lo que ganen los clubes, bueno, más y más, pero cuando el momento de la selección lo hagan. Y bueno, para antes de cerrar vamos a, denme un segundo que lo voy a anotar para después compartirlo en el próximo pub. Vamos a hacer predicción de los partidos de la semana que viene si les parece. No preparaste la imagen. No, yo soy así, ya sabes. Cosa que te, ay, te lo dije con nada. Descargate vos, por favor. Voy a botar una plantilla. Samu, UCD contra Slaigo. En casa de UCD, obviamente. Gana Slaigo. No. Samu y Slaigo. No, los nerds, los nerds, no. Samu y Slaigo. Mateo. Me puedo repetir el partido, perdón. UCD y Slaigo. Slaigo. Luis. Slaigo. No, a ver, a ver, está bien, yo apoyo a los nerds con el corazón, pero no soy tonto, quiero ganar la quiniela. Yo también Slaigo, obviamente. Derry City, Cork. Yo Derry. Voy a empezar con Mateo. Luis, Derry, Mateo. Si hacen la segunda mitad que hizo el Derry City durante todo el partido, te diría Cork, pero a ver, hay que hablar con cabeza y no con bufanda, el Derry. El Derry. No, no. Yo les digo una cosa, voy a ver la primera victoria del Cork City en el estadio del Cork City va a ser dentro de dos semanas. Perfecto. Ahí vamos a buscar, ahí vamos a hacer un blog seguro, sobre todo si sale la victoria. ¿Samu? Ojalá sea el Cork, pero va a ser el Derry. Yo también creo que es el Derry en este caso. San Patrick's Sherborne. Acá también para Mateo. ¿Tu Sherborne luchador por la liga? Es que yo vi un San Patrick's que en defensa es horrible y un Sherborne que en defensa, según vosotros, es muy bueno y en ataque para mí fue maravilloso. Entonces, viendo ese ataque contra esa defensa que yo vi tan horrible, yo lo siento, pero esto se lo lleva el Sherborne. ¿Va a decir empate? No, victoria. Voy a ser empate. Por estatus de equipo, lo lógico debería ser Sampatch. Lo que pasa es que yo antes he dicho que en el partido del Derry al Sampatch lo que le faltó fue ser contundente en la área y precisamente si hay un equipo que es eso, es el Sherborne. Entonces, voy a decir el Sherborne. Me la juego. ¿Túis? No, yo a la confiable, el empate. Yo a la confiable. A ti también, que confía. Bueno, entonces voy a decir Sampatch porque después no, que voy a decir lo mío que yo. Tenemos dos más. Bohemians Lundolk. Luis. Bueno, no hay más que decir. Yo, yo en esa partida no soy un pecho frío. Yo con mi equipo a muerte. Bohemians. Samu. Empate. Yo también voy a decir empate y no me la copió. Yo voy con Luis. Bohemians. Este hombre sabe, deberían aprender. Y por último, Drogida, Jan Rober. Que yo lo voy a decir ya, Drogida. Drogida. De primera. La bestia negra. La bestia morada. Samu. Samu te estamos esperando. Ah, perdón, perdón, creía que me había dejado al final. No, yo siempre confío. Siempre. Solo Robert. Claro, Si pierdo el Shamrock llegarás con los árbitros. Bueno, depende si nos roban como con la expulsión de Pico López, sí. Por ejemplo, el año pasado hubo tres pinchazas en cuatro partidos contra Drogida, pero fueron todos lícitos. Sí. No quiero, sé que me parece escucharte de Mateo que sos Real Madrid, no quiero discusión acá cuando juegue Mateo con el Beto porque... El fin de semana. Ah, el fin de semana, la verdad. Ojo con el próximo Pau que puede estar mi cante y bueno, Mateo, ¿qué pasa en este partido? Yo ahí estoy con Samu y yo me jugaría a decir que hay goleada. Bueno, espera. Tú no tienes a Drogida contra el Shamrock. Escuchame una cosa, con todo lo que generó el Shilburne... Es que se arregla el Drogida, pero con el Shamrock, creeme, capaz que me tapo la boca que gana 5-3-0-Roll, que sería lo normal, pero en el Contra-Logro no sé qué le pasa que se transforma. ¿Luis? Empate. Ok. ¿Lo vimos o lo llevas Luis? Quieres quedar de líder, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, Sí, sí. sí, Una hora diez, bastante bien, vamos a despedir a la gente acá. Mateo, ya que tuve a hacer los honores, ya que fuiste el debutante, ¿cómo lo pasaste? ¿Qué te pareció el programa? Bueno, ya me lo pasé, estoy en mi salsa. Yo me lo paso súper bien, la verdad. Hemos tenido una charla, para mí, súper chula, sobre esta primera jornada, hablando, es que hemos tratado todo, es decir, no se ha quedado nada que se podía tratar sin hablar, y me parece que ha quedado un directo bastante chulo. Perfecto, siempre te vas a encontrar un mexicano, un uruguayo y un español para hablar de la Liga de Irlandas, así que... Curiosidades. Qué bueno, hablando de mexicano, vamos Luis, que bueno, la primera, y según Samu, última jornada, donde vas a poder ser que estás líder, según Samu, yo no me adhiero a eso. No, si sigo líder, por lo que sea, el siguiente pop, voy a estar inmamable, y ojo, con que el Jojimians gane, y el Atlético pierda, todavía más, ahí voy a callarme a Mateo, así que... Por eso, Que el tiempo pase, la verdad es que, muy interesado por la Liga, en ese sentido, ya Fendal Dundal, ojalá y este Facu, coméntale a Facu para estar en directo el viernes, por favor. Aunque no soy muy fan, porque siempre que estoy en directo con Facu, Bohemians pierde, pero bueno, o sea, por el canal estoy dispuesto a hacerlo. Es un partido que me gusta mucho, sinceramente, desde que empecé a seguir al Bohemians, por culpa, pues le tomé mucho cariño a esa rivalidad, y más cuando se añadeó a Facu. Sobre todo porque el Bohemians, para mí, tiene un estadio muy bonito, y el Dundal tiene el más feo, el más feo de la Liga. Entonces, siempre está el tirarle por ese lado. Luego está el del Cove City, ¿vale? El del Cove Ramblers. Yo, yo, Cove City, yo. Para, el Cove Ramblers, ¿es especial o natural? No, natural. Lo único que es un estadio que está abierto todos los días de la semana, y para que te hagas una idea, yo voy a jugar con mis amigos al césped donde esté bien. Está bastante bien, bastante amigable la gente de Cove Ramblers, le mandamos un saludo, mándenos algo, y bueno, el del Dundal tiene ese... Ya de que una alfombra, el pase del Dundal, creo que le gana. Samu, muchas gracias por estar un día más en este canal. Nada, gracias a ti por la invitación, me lo he pasado genial, ha sido, yo creo que ha sido una vuelta del Paz por todo lo alto. Podría haber sido mejor si no, Rubio, era así el día de la liga, pero bueno. Para mí, mejorable. Ah, sí, ya te lo dije el otro día, es mejor que Bohemian esté así fuerte porque no sé cuánto falta para el derbi, pero como son nueve equipos, bueno, diez, pero nueve enfrentamientos, no faltará mucho y el derbi tiene que tener picante, no puede ser que haya un equipo destacado sobre el otro, el derbi tiene que ser para jugarse el liderato de la liga, por ejemplo. Entonces, bueno, me alegro de que Bohemian esté ahí arriba un tiempecillo, tampoco mucho, lo prudencia es, y nada, a ver si para el próximo Paz pues a un error está mejor. No, no es por pegarte, pero eso es lo que decía el Real Madrid, el Atlético de Madrid antes, de que hay que trabajar. No, el Madrid, para que sepan cartas diciendo se busca rival digno, pero yo nunca me senté el respeto al Bohemian. Y bueno, el próximo seguramente lo probemos en vivo para ver los dos formatos y cuál nos gusta más, si grabamos en vivo y para tener ese feedback de la gente y bueno, el que haya llegado hasta acá, que nos comente acá si llega hasta el final y bueno, y que nos dé sus impresiones. Muchas gracias a todos y nos vemos en próximos videos directos. Chau, chau. En siete partidos, el clásico. Gracias. Gracias por ver el video.